¿Vías dobladas? Como si no hubiera suficientes ocupaciones. Muy bien, iré pronto. Adiós. ¡Qué mal! ¡Ajá! ¿Eh? ¡Dobham! ¡Ni se te ocurra salir sin tu sombrero! ¿Eh? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Está bien, lo haré. ¡Mira, Pepe! ¡Esto es ridículo! Me siento muy extraño con este sombrero. ¡Gracias! ¡Disculpe, señor! ¡El sombrero! No querrá perderlo en un día así de cálido. ¡Oh! ¡Qué cortés! ¡Lo necesitarás y sale de safari! ¡Otro incendio! ¡Saltan mis frenos! ¡Es el tercero de hoy! ¡Mi tanque está lleno y listo para la acción! ¡El que no sé! ¡Ajá! ¡Mu. ¡Mu! ¡Mu. ¡Tengo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ...y hubo problemas. ¡Tal vez debí mojar las vías dobladas! ¡Mel! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Está bien, Mel. Trataré de regresarte a la villa. No hay tiempo para eso, Flynn. Debes llegar al incendio antes de que se extienda. ¡Así es! ¡Neumáticos listos! ¡Descuida, Bel! ¡El fogoso Flynn al rescate! ¡Toma eso, fuego! ¡Y eso! ¿Qué tal te parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay más! Más tarde, con el fuego apagado, Thomas llevó a Rocky para rescatar a Bel. ¡Ay, descuida, Bel! ¡Ja, ja! ¡Vas a apagar incendios en un momento! ¡Oh! ¡Gracias, Rocky! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué voy a hacer con estas vías? Cada vez que hace calor, se doblan y tuercen, como si mi día no fuera malo por llevar este sombrero. ¡Oh! Aunque me mantiene fresco. Ah, disculpe, señor. Tengo una idea. Dog Wager Hat dijo que su sombrero es blanco para reflejar el sol y mantenerlo fresco. Sí, bien. Mi madre dice tantas cosas. Tal vez las vías estarían frescas y no se doblarían... ...si las pintara de blanco. ¡Oh! ¡Qué brillante, Thomas! ¡Qué maravillosa idea! El pobre Skiff se sintió indefenso mientras el viento lo empujaba. ¡Ay, Joe! ¿Dónde estás? Oliverito, tienes razón. Solo soy un pequeño bote y tengo mucho miedo. ¡Y hubo más problemas! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ay, ay, no, no, no! Doc por fin había acabado y había girado para volver a Tidmouth. Pero no sabía que había caído un árbol en la línea adelante. Tampoco Oliver, quien por fin iba a casa con Toad en la dirección opuesta. ¡Oh! Casi no veo nada con tanta lluvia. Ya quiero acabar el trabajo. ¡Oh! La tormenta está empeorando, señor Oliver. ¡Descuida, Toad! ¡Casi llegamos! ¡Adelante! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¿Quién vendrá a salvarme en la tormenta? ¡Ay, no! ¡El silbato de Doc! ¡Llegará en cualquier momento y chocará con el árbol! ¡Ay, un minuto! ¡Chocará contra mí! ¡Ay! ¡Doc! ¡Doc! ¡Pero la voz de Skiff fue callada por el viento! ¡Ay, no! ¡No me escucha! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi vela! Si pudiera liberar mi vela, tal vez podría pedir ayuda. ¡Ay! ¡Ay! ¡ rzeczy. ¡Ah! 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 Pero ¿no es el silbato de Doc? ¡Ah! ¡Debe ser! ¡Oliver! ¡Ay! ¡No! ¡Debo! ¡Mandarte! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Oh, señor Oliver, ¿qué es lo que ocurre? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Skiff, eres tú! ¿Qué pasó? Mi vela se desdobló y mi ancla se soltó y la ventisca me trajo hasta aquí. ¡Qué suerte que lo hizo! Porque si no, ambos hubiéramos chocado con el árbol. ¡Ay! Yo tenía tanto miedo. No sabía cómo pararlos porque mi vela estaba atrapada. Pero luego pude liberarla. ¡Nos salvaste, Skiff! Eres el bote de vía más valiente que conozco. También yo. Gracias, Skiff. Jamás lo olvidaré. Esa noche, Daisy estaba tan emocionada por su trabajo especial que no podía dormir. ¡Oh, tantos bailarines! Están bien acróbatas. ¡Maravilloso! ¡Sed incrayable! A la mañana siguiente, Daisy estaba cansada. Pero seguía muy emocionada. ¡Ahí viene Daisy! Y recordó las instrucciones de Sir Topham Hutt acerca de esforzarse. ¡Ven, perrito! ¡Ah! Quiero huellas lodosas en mi alfombra. Por favor, y gracias. Por favor, y gracias. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡No quiero helado en mis asientos! ¡Ah! 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 ¡Qué indignidad! ¡Yo jamás tiraría de un viejo vagón de carga como ese! Entonces llegaron los pasajeros especiales de Daisy. Disculpen. ¿Les importaría irse, por favor? Aguardo a unos pasajeros muy importantes. Una troupe de artistas. ¡Pero somos artistas! ¡Ustedes son los artistas! ¡Claro que sí! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Yo esperaba algo más! ¡Ah! ¡No! ¡Imposible! ¡No puedo tirar de eso! ¡Yo debo lucir de lo mejor! ¡Sería malo para mis frenos! Y hubo problemas. ¡Espera! ¡Alto! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡No! 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 Pero Trafford sabía que su batería no lo llevaría a Hardwick. Así que dejó el vagón de carga. Daisy estaba decepcionada, porque sus pasajeros especiales no eran tan especiales como ella esperaba. Pero cuando Daisy llegó a Hardwick, sus pasajeros especiales se decepcionaron ¿Dónde están los niños? ¿Para qué hacer un espectáculo infantil sin niños que lo vean? ¿Un espectáculo infantil? ¿Dónde está el resto del equipaje? ¡Uy, qué bueno que traje las marionetas conmigo! ¿Espectáculo de marionetas? ¡Sí! ¿Pero cómo haremos el espectáculo de marionetas si no tenemos un guiñol? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto no es lo que había imaginado! Y ese era el problema. Daisy dejó que su imaginación la engañara. Les presumió a todos del espectáculo especial. Y jamás imaginó que sería un espectáculo de marionetas para niños. ¡Oh, Daisy! ¡Estoy sumamente molesto contigo! ¡Ah, tuve que pedir un autobús especial porque no quisiste parar por los niños! ¡Oh, pero al menos llegaron! ¡Oh, que comience el espectáculo! ¡Ay, lo siento, señor! ¡Pero no traje el vagón con el teatro guiñol, señor! ¡Ah! Bueno, entonces... Bueno, 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 yo no sé qué voy a hacer ahora. ¡He decepcionado a todos! Daisy supo que los niños estarían muy decepcionados si ella no hacía algo. ¡Ah! Bien. Hablando como una locomotora de diésel bien equipada, tal vez tenga una idea. Es culpa, Judy. ¿Te importaría guardar estas salchichas por mí? ¡Oh, no! Jamás podría hacerlo. Las salchichas son malas para mis piernas. ¡Ay, Judy! Suenas tan bien equipada. Sí, soy totalmente moderna y de último modelo. Y no guardaré ninguna sucia salchicha. ¡Toma las salchichas! No necesito salchichas sucias, tontos teatros o a los niños de la audiencia. Solo me necesito a Moame. ¡Así es como se hace! ¡Llegamos! Castillo Olsted. Siento el retraso, pero mejor me aseguro. Ese es mi lema ahora. ¡Qué terrible ferrocarril! Iría más rápido en camello. Hola, Tomás. ¿Qué estás haciendo por aquí? Quería encontrarte. Me pregunto si quieres competir. Me conoces, Tomás. Siempre quiero competir. Bien, Connor. A competir. ¿Una carrera? No lo sé. Mi barra de acoplamiento podría soltarse y tener un accidente. No, Tomás. No puedo competir contigo. No contra mí, Connor. Soy demasiado rápido para ti. Creí que querrías competir con... ...Steven. Sí, amigo. ¿Te gustaría competir con... ...el cohete? ¿Ah? ¿En tu marca? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Pero soy demasiado rápido para ti, Steven. ¿Sin ofender? Para nada. Y no te ofendas tampoco. Pero ya no eres demasiado rápido para mí. Podría rodearte muchas veces. ¡Oh, oh, oh, oh! No, no puedo correr. No después de lo que pasó con mi barra. ¿Barra de acoplamiento? ¿Acoplamiento? No me hables de esas barras. En mi juventud, Connor, no nos preocupábamos por eso. Porque nuestras partes se rompían y se soltaban. Algunos trenes que conocía también explotaron. ¡Cabum! ¿Pero se rindieron? ¡No! Se levantaron, juntaron sus partes y siguieron corriendo. Precisamente como los héroes que eran. Trenes de vapor trabajadores que adoraban ir a prisa. No como tú, Connor. Pero sí me gusta ir deprisa. Entonces, Sal, a probarlo. ¡Anda! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes ir justo a tiempo una vez más! ¡Es cierto! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Voy a ir a tiempo de nuevo! ¡Jú, jú! ¡Sí! ¡Viva, Connor! ¡Je, je, je! ¡Vaya, Stephen! ¡Qué gran discurso! Esos trenes que conocías, ¿en serio se levantaron después de explotar? No lo creas, Tomás. Inventé esa parte. Pero a veces se necesita una buena historia para que las cosas funcionen de nuevo. E hizo que Connor corriera, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! 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 Al fin, Connor se sintió como él mismo de nuevo. Iba rápido y feliz. Y estaba ansioso por ir a tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tomaron fotos. ¡Qué mal me veo cubierto de barro! ¡Oh, no hubo daños, Bert! ¡Ahí tienes! ¡Cara limpia de nuevo! ¡Anda, ahora sonríe! ¿Y qué hay de los demás? Los demás aún tienen fango. Debería hacerles lo mismo. Me mancharon y debería mancharlos. ¿Tal para cual? No seas así. Perdona y olvida, Bert. Fue un accidente. ¿Puedo aceptar tu ferviente oferta de andar en tu cabina ahora, Bert? Ah, bien. No estoy seguro si quiero. Después de lo que... ¡Claro que sí! Bert seguía molesto mientras viajaba por la línea. ¡Qué húmedo día! ¡Vaya que lo es! ¡Uh! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Este sí es un hermoso plan! ¡Desearía que el alto estuviera aquí! Bert se apresuró hasta llegar al bosque, donde la vía sube a una cuesta enquinada a la colina. Y bajó la velocidad. ¡Anda, Bert! ¿Qué te detiene? Tal para cual. Tal para cual. Muy pronto lo verán. ¡Estoy mojado! ¡Mojado! ¡Bert! ¡Bert! ¿Qué estás haciendo? Tal para cual. Tal para cual. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De vuelta en Adelsburg, el controlador pequeño fue a ver lo que pasó. Bert, eres un tren travieso. No seas grosero con las visitas. Pero me mancharon primero, señor. Solo devolvía... Sin excusas ahora, Bert. Estoy avergonzado. Ve a tu cobertizo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, pobre Bert! ¡Ay, no! Era divertido estar en el cobertizo sin hacer nada. ¡Ay, qué tonto es el Topham Hutt! ¿Qué pasa con mi actitud? Solo quería esforzarme a ser realmente útil. Pero luego, esa mañana, Sir Topham Hutt volvió de nuevo y James trató de arreglar todo. Lamento haberme molestado antes, señor. En serio, quiero trabajar hoy. Quiero ser útil. Muy bien, James. Pero espero que te portes de lo mejor y no te lamentes. Sí, señor. Por supuesto, señor. Me portaré de lo mejor. ¿Desperdicios? ¿Basura olorosa? Pero, pero... ¿Por qué no puedo llevar carros limpios de nuevo? Edward se llevó los coches hoy. ¿Sir Topham Hutt lo ordenó? ¡Uy! Por desgracia, James tenía demasiado mal humor para trabajar a prisa y le llevó mucho llegar al basurero con su carga. Y aún más, llegar al patio de maniobras. ¡Ay, qué actitud! Y aún no tenía coches que tirar. ¡Hola, James! ¡James! ¡Hola, James! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! James, hoy recibí tantas quejas de ti como las que recibí ayer. Estás malhumorado y eres grosero con otros trenes. Te tardaste demasiado llevando tus vagones de lado a lado. Necesitas cambiar tu actitud, joven tren. ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Cambiar mi actitud? ¿Cómo voy a cambiar mi actitud? ¡Qué cara, James! ¡Luzes más enojado que yo! Nadie es mejor haciendo caras sombrías que James. ¡Basta de reír! ¡Budú! 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 ¡Eso es, James! ¡Eso está mucho mejor! ¿A qué te refieres? Se refiere a que cambias tu actitud. Por favor, James, pon una sonrisa en tu rostro. Tenemos trabajo que hacer. El último en llegar al patio es un vagón de freno viejo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué mal hacen, Mike y Bert? Se burlan de mi silbato. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Groseros! ¿Están celosos? ¡Les mostraré! ¡Ya lo verán! Hay lugares en la línea con señales que indican a los trenes que deben silbar. Pero Mike le estaba silbando a todo. ¡Vamos! Al alcanzar el final de la línea, el conductor de Mike lo revisó. No encuentro qué es lo que te pasa. ¿Qué te está ocurriendo hoy? No ocurre nada malo. Estoy bien. Ni se te ocurra cocinar un huevo en mi silbato. No lo haré. Pero al regresar por la línea, el conductor de Mike escuchó un ruido raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es que...? ¡Ese ruido! ¡No empieces! ¿No? ¡Escucha! Algo tintinea en tu caldera. Eso no importa. Puedes ajustarlo cuando lleguemos. Pero hubo problemas. ¡Fuera de mi camino! Paciencia, Mike. La vaca se moverá a su tiempo. ¡Uy! ¡Esta vaca siempre se cruza en las vías! ¡Y siempre me molesta! ¡Chu! 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 ¡Anda! ¡Ahora! ¡Es la última gota! ¡Sal de mi camino! ¿No ves que estorbas? Mike se molestó tanto y silbó tan fuerte que la tapa de su silbato voló como cohete. Así que eso estaba suelto. ¡Oh! 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 El conductor y el guardia de Mike buscaron la tapa del silbato en el campo. Pero no había rastros. Los pasajeros estaban impacientes. ¡Apresura! ¡Qué contrariedad! ¿Quieres ir más rápido? No puedo creer lo que está pasando. ¡Estoy a llegar tarde y perderé mi traslado! ¿Y qué tiene de importante ese silbato? ¡Oh! ¡Tengo que silbar en ciertos lugares de la línea para que otros sepan que ya voy! ¡Son órdenes! ¿Aún no han encontrado mi silbato? ¡Oh! ¡Es terrible! ¡Nos podríamos quedar hasta mañana! ¡Nosotros silbaremos por ti! ¡Buena idea! ¡Yo silbaré! ¡Por llegar tarde! ¡Oh! ¡Willy! ¡Tu carga! ¡Resbala! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Pero no puedo parar! ¡Ya voy tarde! ¡Ojalá aguante! ¡La carga aguantó! ¡Pero no mucho! ¡Qué mal! ¡Qué desastre! ¡Es Rex! ¡Dije que sería fácil! ¡Dije que no sería! ¡Y todo pasó a la vez! ¡Rex! ¡Rex! ¡Cuidado! ¡Detente! ¡Ah! ¡Adanto! ¡Espretos! ¡Ah! ¡U値! ¡Plato! ¡G rejoines! ¡G rejoines! ¡Padamos! ¡Padamos! ¡G rejoines! ¡Noooooo! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Lo siento, señor. Traté de ir lento. Pero no vi que la línea quedó bloqueada hasta que pasé el puente. ¡Ah! Perdí el control de la carga. Pasé la esquina muy deprisa y luego... Lo lamento tanto, señor Duncan. No me lo diga, sino a Rex. Lo siento, Rex. Pronto arreglaron los carros de Rex. Bert no perdió tiempo al llevarlos a entregar la lana al mercado. Entonces, tirar del tren de la lana no es tan fácil como parece, ¿verdad, Rex? ¡Ja, ja, 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 ja! El pobre Rex tuvo que quedarse allí. Y no le gustó nada. Ese trabajo se ve fácil. Solo estás ahí tirado. ¡Aaah! ¡Vaya! ¿Qué pasó aquí? Eventualmente, pudieron regresar a poner a Rex de vuelta en las vías. Y Bert y Mike lo ayudaron a ir a casa. Supongo que el accidente me lo merezco por haber sido tan vanidoso. ¡No! De hecho, la culpa no fue tuya. ¡Fue del granjero Willy! James cumplió su palabra. Trabajó muy duro todo el día. ¡Aquí está James! ¡Luces alegre, James! ¡Sí! Tengo un trabajo especial esta noche, Cranky. Llevaré al alcalde y a Sir Duckham Hatt a un baile importante en el castillo Callan. ¡Guau! No quiero distraerte de este tu trabajo especial, James. ¡Todos mis trabajos son especiales, Cranky! ¡Aun excepto! ¡Lo lamento! Se rasgó el saco de azúcar. ¡No importa, Cranky! ¡Sólo se pega si se moja! ¡Au! ¡Justo así! ¡No! ¡Mi hermosa pintura! Aunque estaba pegajoso, James sonreía mientras seguía trabajando. Pero mientras el día avanzaba, su brillante pintura roja se ensució más y más. ¡Uy! Lo siento, James. Y James se hartaba más y más. ¡Aquí está James! ¡Good! ¡Oh! 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 ¡Hola, James! ¿Te emociona tu trabajo especial de hoy? Sí. Tengo que ir al lavado para limpiarme, pero aún no acabo mi trabajo. Bien. ¿Te gustaría que hiciera alguno de tus trabajos para que termines pronto? No, gracias, Edward. Yo puedo hacerlo. Le dije a Sir Topham Hatt que puedo hacer todo mi trabajo y el especial de esta noche. ¡Y lo haré! ¡Como quieras! James estaba exhausto, pero emocionado cuando lo limpiaron en el lavado. ¿Qué ocurre? No es nada. Solo... solo un rasguño en tu pintura. ¡Ah, un rasguño! ¿Rasguño? ¡Eso es algo! ¡No dejaré que el alcalde lo vea! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tengo un trabajo especial hoy y necesito ser pintado ahora! Pero tu pintura no secará. ¡Descuida! ¡Ya lo pensé! La tarde está ventosa y eso, más mi velocidad, secarán mi pintura en un momento. Por favor, Víctor, no quiero decepcionar a Sir Topham Hatt. ¡Ah! De acuerdo, amigo mío. Si estás seguro. ¡Ah! Gracias, Víctor. Será una tarde maravillosa.